No voy a incinerar a mamá. Otra vez, papá. Y otra, y otra, y otra. No voy a meter a mamá en un horno como si fuese una pizza. Pero es lo que mamá quería, ¿no? ¿Para qué querría que arrojásemos sus cenizas a 10.000 kilómetros de aquí? ¿Para estar cerca de su hermana? Vine a cumplir el último deseo de Cris. Mañana voy a arrojar sus cenizas al mar. ¿Conoces un sitio que se llama Las Marinas? No podemos llegar con tu mujer en un tápero. No les puedo dejar pasar, lo siento. Es solo para Sofía. ¿Está tirando bien, no? Este no es el sitio. Yo no conozco otro sitio que se llame Las Marinas. ¿Te suena a esta mujer? No, no me suena. Pero podéis preguntarle a la sueca. Claro que la recuerdo. Venía con Simón. ¿Y Cris y Simón eran amigos? Nos eras de su marido. No, no, no. Soy un primo lejano. Vinimos a despedir a Cris. Su mujer no le dijo a qué venía. ¡Dónde están vuestros colosones! Juego y alcohol, qué mala mezcla es. No, buena, buena. A eso vine. A beber, a comer, a perder mi dinero en el casino. Pues eso lo que hacen los vivos. ¿Qué pasa, guapo? Un mes al año ella era mi mujer. Todos decían que encajábamos como dos piezas maestras. El único problema es que ella tenía... un marido. Hola.